Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 86. El poder, donde ningún karma permanece. Aquellos que se han entregado a los pies de Dios, con el cuerpo físico, el habla, y la mente, se han vuelto como Dios, y son, los gurús o maestros, y los hijos de los gurús o guruputras. Ellos utilizan lo que les es querido por ellos, ofreciendo su cuerpo, y su habla. Es muy natural, que quien ama a los santos, se convierta en uno que está dotado de las virtudes del santo. Este, es el resultado, de mantener la compañía de los santos. Cuando uno pone su fe, su cuerpo, discurso, y la mente sometida o rendida, a los pies del gurú, uno logra el objetivo que se desea. Para la mente, ser atraída por la espiritualidad, y estar absorta en ella, es en sí mismo, honorable. La actitud que es opuesta o contraria a esto, es la mundanalidad. Muchos que entraron en contacto con el señor Krishna, se volvieron libres, por cualquier razón que este contacto hubiera tenido lugar. Incluso durante su vida, algunos estaban en contra de él. Ellos fueron tras el placer obtenido a través de los objetos de los sentidos, y fueron egoístas. El hombre que está obsesionado con los objetos de los sentidos, desea placeres solamente. Él mantiene la compañía de personas similares, que sólo disfrutan de los placeres sensuales. A esa persona, no le gusta volverse al estado sin forma, y rechaza a los que les gusta dedicarse ellos mismos a ser o estar, sin objeto. Este odio, o aversión, tiene alguna razón de ser o motivo. Un hombre así, nacido y condicionado en circunstancias llenas de objetos, teme morir si se toman todas sus cosas, y por lo tanto, sigue estando apegado a los objetos de los sentidos. Tiene miedo, de estar sin su preocupación por los objetos, y así comienza a oponerse y a criticar, a todos esos cuyo interés reside en la existencia sin nombre, y la existencia sin forma. Si el esposo se vuelve el camino de la devoción, su esposa lo detesta. Esto se debe, a que en su vida, en la vida del esposo, hay una falta de indulgencia, en los placeres sensuales. Debido a esta actitud subconsciente opuesta, una persona obsesionada con el disfrute de los objetos, piensa que el disfrute experimentado a través de los órganos de los sentidos, es el más dulce, o delitable plato que uno puede tener. Alguien que cree que la felicidad puede encontrarse en el placer sensual, no se vuelve hacia la espiritualidad renunciando a este disfrute. La ausencia de deseos, es el único alimento que nos ayuda a volvernos hacia la realidad, y a obtener la autorrealización. Es natural que uno que se vuelve libre de deseos, sea detestado por sus amigos y familiares, que están simplemente centrados en el mundo. Aquellos que han buscado el conocimiento de sí mismos, se han vuelto sabios. Aquellos, que por el motivo de llegar a sí mismo, renuncian a toda riqueza, el hogar o su casa, y todo lo adquirido, con el cuerpo, el habla, y la mente, se vuelven uno conmigo. Solo aquellos a quienes no les agrada más que únicamente el autoconocimiento, pueden lograrlo. Aquellos que son mis devotos hasta este grado, solo ven a Brahman, donde sea que sus ojos se vuelvan. Cuando piensan, incluso su pensamiento es Brahman. Cuando se ven a sí mismos, ven a Brahman. El santo Ramdas, le dijo a su madre, ese fantasma que se llama Brahman, me ha poseído. Ha tomado el control de mí. Este, es el estado más maduro, de comprensión espiritual. Cuando a una persona no le gusta nada más, eso se llama, conocimiento correcto, conocimiento completo. Aquellos que dan la enseñanza a mis devotos, a tal perfección que nada más queda ya por enseñar, son tan queridos para mí, que estoy en deuda con ellos. Aunque yo soy el sí mismo supremo, el Paramatman, estoy bajo su obligación. No puedo estar libre de esa obligación. Tal autoridad, tal estado más alto, es solo para los santos. Ellos, son Sadgurus. Incluso los dioses Brahma, Vishnu, y Shiva, no pueden otorgar esta alta posición. El poeta Waman Pandit, le pidió a Vishnu, que lo liberara de la cadena del nacimiento y de la muerte, pero Dios dijo, eso no está dentro de mi poder. Te daré una gran riqueza, y un gran intelecto, pero no tengo libertad para darte. Por libertad, debes ir a los santos. Ellos serán capaces de ayudarte, y te volverás un realizado, o un sida. Es el asunto de los dioses, poner a todas las criaturas en la rueda o la cinta de correr, y hacerla girar. Detener esa rueda o cinta de correr, y dar la liberación, solo está dentro del poder de los santos. Es, su capacidad. Solo ellos, te darán autoconocimiento. No es posible pagar la gran obligación de lo que hacen los santos, porque nada es igual en valor a ese conocimiento, de sí mismo. No hay capital, ni nada valioso, para dar como pago por ello. Dios dice, yo doy mi propia forma y mi ser, solo a los santos. Incluso esto no es correcto, ya que realmente no se lo doy a él, ya que el santo mismo alcanza el estado de Brahmaán. Estoy en su posesión. Permaneciendo en las palabras pronunciadas por un santo, y obedeciéndoles, doy mi propio estado de conciencia, mi propio estado, a los hombres, a las mujeres, e incluso, a los intocables. La palabra Karma, significa comenzar o iniciar acción. Y la palabra Bikarma, significa el final de Karma. Para esto, es necesario conocer el escenario de Nish Karma, que está entre los dos. Uno debe saber cómo se puede realizar una acción, pero seguir siendo un no hacedor de la acción. En verdad, uno no actúa, no ha actuado, y no actuará. Saber esto, y experimentar esto, es inacción, o Nish Karma. Esto significa, que no hay hacedor de la acción. En este estado, uno permanece como un no hacedor. Realizar esto, es, Nish Karma Sidi. Las acciones prueban ser impedimentos en la vida del aspirante. Por lo tanto, escuchando las enseñanzas del Sadguru, debemos experimentar el estado de no hacedor, al lograr el autoconocimiento. Cuando todas las cosas pertenecientes al cuerpo desaparecen, algo que es imperecedero permanece. Permanece como el no hacedor, aunque es un gran número de acciones o actividades, las que son hechas. ¿Cómo puede Brahman imaginar nada sobre sí mismo, y esto que ha imaginado, realizar algún ritual? Uno que sabe cómo esto está teniendo lugar, ha terminado su sadhana o práctica espiritual, y permanece como Brahman. Quien enseña esto, es el verdadero maestro, el Sadguru. Aquel que se ocupa de todo, es realmente el no hacedor. ¿A quién afecta acaso la ilusión? Solo a uno que se aferre a ella. Ella pone al individuo en esclavitud, al dar el alimento de la gratificación sensorial. Cuando la persona acusada, admite su crimen, solo entonces se demuestra que es culpable. Maya pone al jiba o individuo que admite su crimen, en esclavitud, y lo somete a nacimientos interminables. ¿Qué crimen es este, que estos tontos jibas admiten? Admiten su esclavitud, a los objetos de los sentidos. ¿Qué es esta esclavitud? Pues que aunque uno haya disfrutado muchos placeres, el deseo de disfrutarlos nuevamente, persiste una y otra vez. El jiba, piensa que los objetos de los sentidos son reales, y aunque pueda tener alguna comprensión, piensa que obtendrá placer de los objetos de los sentidos. Incluso aunque esas personas pueden tener conocimiento, se preocupan y preguntan, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo comportarme ahora? Tú albergas dudas tan inútiles, y te conviertes en esclavo de la ilusión. En realidad, no hay dudas sobre cómo comportarse, o qué hacer. La acción, y la falta de acción, no son relevantes. Cuando toda la vida es una, ¿por qué preguntar acaso, cómo comportarse? Esa pregunta, ha terminado. El señor Krishna, dice, yo soy su siervo, de quien realiza este nishkarma. También dice, también he sido enseñado, por el Sadguru, quien ha realizado el Brahman. La pregunta, es, ¿por qué, y cómo surge acaso, este resultado? Yo soy el Paramatman, la única dicha completa, la única realidad. No tiene sentido que nada sea separado de mí. Mi vida, es una totalidad omnipresente, que se extiende por todas partes. Una sola. Es por eso que fue necesario incluso para mí, ir al Sadguru, a entender el sí mismo. Tal, es el gran secreto del sí mismo. Yo soy el cuerpo, de tal realizado. Él, es, mi sí mismo, mi Atman. El sí mismo de todos los realizados, es uno, y ese, es mi sí mismo. El sí mismo del Sadguru, y yo mismo, somos uno. No hay dudas sobre esto. Las acciones físicas del santo, son mis propias acciones físicas. Yo soy llamado, Avatar. ¿Por qué? Porque conozco al Brahman. Por lo demás, hubo, y hay, muchos hijos de pastores de vacas, o guapis. Soy llamado Avatar, o una encarnación de Dios, quien desciende de Brahman, debido a mi conocimiento de Brahman. Similarmente, el santo también es en realidad, mi propio sí mismo. Él es, otra encarnación mía. Su conocimiento también ha, aumentado además, y por lo tanto, el Jnani es mayor que yo, así como el conductor del autocar es definitivamente superior, a un hombre que solo monta a caballo. A medida que las diversas ciencias en este mundo se desarrollan más, el conocimiento espiritual también progresa. Por lo tanto, aquellos realizados que han aparecido en este mundo, son muy grandes, y debes conocerlos como uno conmigo mismo. Yo no puedo pagar la deuda, a quienes enseñan a otros, sobre el conocimiento de Brahman. ¿Cómo puedo acaso pagarle? Estoy atendiéndolos constantemente. Me convierto en un sirviente doméstico, en su casa. Soy yo, el que estoy viviendo en sus casas. Soy el sirviente de ese hombre, en cuyo cuerpo y habla, el conocimiento espiritual encuentra una expresión. Krishna, dijo, este diálogo nuestro, se llama conocimiento espiritual puro. El que hace mechas o pavilos, de los diez sentidos y la mente, y en esa luz lee este libro del conocimiento, obtiene sabiduría. La ilusión, trata el autoconocimiento como una enfermedad infecciosa, porque si uno obtiene este conocimiento, reúne a muchos otros para darles conocimiento. La ilusión se pone muy enojada con el Sadurú y los santos, pero es ineficaz en su caso. Aquel que sostiene cariñosamente los pies de los santos, ha emancipado muchos de sus antepasados. Del mismo modo, en la familia, si una persona no tiene devoción por mí, los antepasados se enfadan, lo maldicen, y llegan dificultades a su vida. Incluso dioses como Brahma y otros, se inclinan ante los pies del hombre que está en compañía de un santo autorrealizado, cuando él alcanza tan elevada posición. Aquel, que examina la ilusión, es el rey Parixití. Él es, quien observa, y delibera o considera, adecuadamente. Si alguien le da incluso una vasija de agua, a tal santo, ese hombre que da esa vasija seguramente será liberado de la esclavitud. No solamente esto, sino incluso los bueyes que están unidos a su carro, en última instancia, están destinados a la liberación, porque eran físicamente útiles para el trabajo de los santos. Así como la luz de la luna, es igual a la de millones de estrellas, aquel que es instruido y se realiza, libera al mundo entero. En el caso de alguien que escucha, pero no piensa en lo que se ha escuchado, su escucha no es productiva. Pensar y meditar después de escuchar, es necesario. La historia puede haber terminado, pero la meditación debe continuar. Los aspirantes deben atender constantemente a su meditación. Junto con la meditación, el canto de los bajans o canciones devocionales, cantando en alabanza de Dios, y al gurú, aumenta, y la devoción en un grado muy alto, es evidente en la vida de uno. Esto se llama para Bhakti, que significa, devoción suprema. Los devotos del Sadguru, alcanzan esta devoción suprema.